¿Quién no se ha podido identificar con algo tan cotidiano como la celebración de un cumpleaños? La cual, para la gran mayoría, hace parte de los momentos más felices que puede vivir una persona. Pero así como pueden ser momentos de gran alegría, en muchos casos también se pueden convertir en momentos de gran diversión y risas, donde gracias a las grabaciones hechas por los asistentes, podemos disfrutar de situaciones de todo tipo que hacen de estos momentos de gran entretenimiento para la comunidad internauta. Es por esto que presentamos en el canal de El Humor TV, nuestro top 10 de los momentos más graciosos de los cumpleaños. Número 10 Número 9 Número 8 Número 7 Número 6 Número 5 Número 5 Número 6 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda, no te olvides de darle like y suscribirte al canal del Humor TV.